Gritos de terror y de pánico, eso es lo que acabamos de escuchar Y hace años nuestros ancestros, nuestros abuelos y tatarabuelos decían encontrarse con espectros, espíritus, espantos, espantajos, aparatos Como quieran decirle, en los caminos oscuros de la Colombia de los arrieros Hace apenas unas décadas no había carreteras para muchos lugares y todavía la gente iba de lado a lado en mulas cargando las mercancías Y en esos tiempos, en los que la gente se quedaba en posadas a dormir y en los que iba por breñas, pastizales y senderos Llenos de barro, subiendo y bajando montañas Ellos decían que entraban en contacto con seres oscuros, seres como la candileja Una especie de luz que se elevaba, que hoy diríamos que es un ovni, que se elevaba entre los pastos Y se movía y lanzaba gritos aterradores, atacaba especialmente a los borrachos Quienes, cuando podían ver lo que había al interior de esa bola de fuego que se movía entre los árboles y las matas Sobre todo en el pie de Monte Llanero Observaban que adentro había una mujer y tres niños Para muchos, una visión horrenda Para otros, un ovni y adentro habían tripulantes Y para otros, es la historia de una abuela alcahueta Que hacía todo lo que querían los nietos hasta que ellos la mataron Y quedaron penando y flotando, esa es la candileja Otros hablan de extrañas criaturas que se asoleaban sobre las piedras de los ríos Cauca, San Jorge y Magdalena Criaturas que parecían un hombre anciano, con barbas largas y un tabaco Cuando alguien veía a ese hombre anciano, él, generalmente que se veía sabio y atento Seducía a las mujeres y las llevaba a lo profundo del río y las mataba Su nombre es el Moán o el Moján, como quieran decirlo Los Moanes son muy conocidos en los ríos de Colombia Y hoy les voy a contar la historia de una de esas criaturas Hoy les voy a contar un mito colombiano Para que recordemos las antiguas leyendas aterradoras Que soportaban nuestros ancestros Porque mi nombre es Esteban Cruz Niño, arroba cruz escribiente Y a partir de este momento, abrimos la puerta del misterio Para volar con la mente y la imaginación A Colombia, al siglo XIX Se cuentan muchas historias En tiempos pasados La gente decía que había algo extraño en las zonas mineras Cerca a Medellín, a Cali, a Barranquilla Muchos dicen que en las zonas donde había extracción de oro También minas de barro, de esmeraldas Aparecía un extraño ser Dicen que por la noche aparecía un hombre Pero no era un hombre cualquiera Era un hombre de cuerpo grande, grande, grande Tenía los brazos fuertes, como si fueran de una vaca Y las piernas anchas y duras El cuerpo completamente peludo Pero tenía una cosa muy rara Que resultaba atrerradora En vez de una pierna En la pierna derecha generalmente Le habían cortado la pierna Se la habían partido Y le habían arrancado con venas Con nervios Con todo Le habían arrancado desde la rodilla para abajo A esta criatura en algún momento La pierna Y él para poder caminar Se había hecho una especie de prótesis retorcida Una especie de muñón de metal Con un tarro Y entonces este ser camina Cojo Y en una pierna En la derecha En lugar de pie Tiene un tarro Se dice Que dentro del tarro Hay algo aún peor Porque él coge De alguna manera eso Y ahí se orina Y ahí se defeca Y ahí vomita Y entonces él camina Sobre su propio excremento El tarro está lleno De excremento humano Todo lo que él come Se llena de gusanos Y entonces Esa prótesis Esa pierna Realmente es un tarro lleno De inmundicia Un tarro Pútrido Que huele además A mortecino Y se dice que él Camina ahí De la rodilla para abajo Y camina Cojo Y que cuando aparece Y quiere hacerle daño a alguien Se quita eso Y lanza la gusanera Los excrementos Imagínese usted Y usted está ahí Y ve una criatura De dos metros De alto Grande Un hombre peludo Que tiene en vez De la pierna Un tarro Y se arranca Ese muñón Y bota sobre Sus sembrados Excremento Gusano Vísceras Tumores Todo lo más Asqueroso Y pútrido Dicen que Enseguida De ahí De donde el patetarro Riega Digamos Ese es su propio baño Su sanitario Riega eso Se llega todo de gusanos Y mata A las plantas Y entonces Dicen que aparece Este ser Especialmente Cuando hay inundaciones Porque él sale De las inundaciones Dicen que él sale En las noches lluviosas En las más oscuras En las más tenebrosas Que cuando él llega Los perros Aúllan Y los árboles Se mueven fuertemente Pero no solo eso El patetarro No habla Pero grita Y se ríe De forma macabra La historia dice Que el patetarro Se acostumbraba A entrar Por las noches En las fincas Para robarse Las gallinas Que al comienzo Los dueños De las fincas En esos tiempos En que había Más animales Cazadores Pensaban que era Un tigrillo O un perro salvaje Es ahí Sobre todo Cuando lo veían Porque se quedaban Esperando cazar A este animal Depredador Que mataba Las gallinas Cuando lo que veían Era este monstruo Con una pierna De tarro Esa Es La historia Pues bien El patetarro Es el nombre De este espanto Y es un ser Realmente asqueroso Hay muchas ilustraciones Sobre esta extraña Criatura Con el numeral De esta noche Me gustaría Que ustedes nos contaran Si lo han visto Si quieren ver Cómo se dibuja Esta criatura Que tiene Dos brazos Una pierna bien Y la otra Con un tarro lleno De su propio orín De sus propios Parásitos Expulsados Entre su excremento De sus tumores Y de su sangre Picha Quieren ver Esa imagen Entren ya mismo A mi twitter Arroba Cruz Escribiente Esteban Cruz Niño Arroba Cruz Escribiente Ustedes entran ahí Y ven esa imagen Del patetarro Si usted no tiene twitter Y no le gusta Entren a mi instagram En las historias Ya mismo les dejo Esa imagen que es realmente Asquerosa Y ustedes nos dicen Que piensan De este espanto 100% colombiano En mi instagram Soy Arroba Cruz Escribiente Esteban Cruz Niño Entre ya Y ahí ven las historias Y Colombia tiene historias Aún más Extrañas Se dice por ejemplo Que hace unos años Un hombre escribió un libro Que se llamaba Barranquilla 2132 Que dice lo que estamos pasando Que habla del futuro Y unos datos Y unos documentos Muy muy raros Que están En un libro Que usted tiene que tener En ese mismo libro Por ejemplo Se cuenta la historia De que una mujer En Bogotá Cogió a otra A una niña Le arrancó los labios Le hizo una sonrisa Con una navaja Le quitó las pestañas Y la dejó encerrada Emparedada Y ella se llenó de gusanos Y las larvas Le caían del cuerpo Y es un caso real ¿Quiere conocerlo? Está en un libro Que usted tiene que tener Se llama Expedientes X Colombia Expedientes X Colombia El libro de lo paranormal Que usted tiene que tener Usted va a cualquier librería Y dice Quiero un libro De Esteban Cruz Niño ¿Quiere conocerlo?